Escuchen esto paisanos míos, lo que les digo en esta canción Yo se las canto con entusiasmo, porque me sale del corazón La vida mía aquí dio comienzo, viví la misma en su realidad Y vi a mi pueblo que en gran esfuerzo, se transformaba en una ciudad Es de Comán el nombre orgulloso, y es de Colima mi estado natal Toda su gente abrazo tendido, luchando siempre en un plan formal Generaciones de padres a hijos, un buen ejemplo nos dejarán Dios nos ha dado por estos campos, las bendiciones que heredarán Limones y cocos se ven por doquiera, sandías y melones disfrutarán Las plataneras, mangos y papayos, gente coman siempre los verán Desde Comán el nombre orgulloso, y es de Colima mi estado natal Toda su gente abrazo tendido, luchando siempre en un plan formal ¡Gracias!